Hola, hola mi corazón, ¿cómo estás? Hoy un video super especial donde me van a maquillar y pues tengo acá una maquilladora profesional y modelo se las presento, se llama Marta, acá abajo en descripción te dejo el link de su Instagram, así que anda inmediatamente a seguirla y entre otras cosas estamos pensando en abrir un canal juntas ¿A ustedes qué les parecería? Ella tiene algunas dudas, así que acá abajo en los comentarios vamos a convencerla de que lo haga Ok, iniciamos entonces esta transformación y ya tal vez no me voy a ver como una muerta y ya tal vez no me voy a ver como una muerta y ya tal vez no me voy a ver como una muerta y ya tal vez no me voy a ver como una muerta y ya tal vez no me voy a ver como una muerta y ya tal vez no me voy a ver como una muerta y ya tal vez no me voy a ver como una muerta y ya tal vez no me voy a ver como una muerta y ya tal vez no me voy a ver como una muerta y ya tal vez no me voy a ver como una muerta Me esta maquillando como la reina de los dragones Me esta maquillando como la reina de los dragones Me esta maquillando como la reina de los dragones Y basta de meterles en el h Sum части Mere eh ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vinido! Como pueden ver todas podemos ser la madre de dragones Solo se debe saber maquillar Gracias por seguirnos en este video Ahora vas a ver la parte final con la peluca Regraciamos y agradecemos a Marta Chao chao